En el video anterior usamos esta fórmula que salió de unas fórmulas de los videos anteriores de la solución de problemas de movimiento de proyectiles pero en esta vamos a usar variables de vectores en lugar de variables sencillas con estos elementos iniciales de nuestro problema que es una pelota de béisbol que se encuentra a 4 pies de altura le golpeamos con una velocidad inicial de 120 pies sobre segundo en un ángulo de 30 grados y bueno, queremos saber con estos elementos la posición de la pelota después de cierto tiempo y posteriormente saber si logra superar una barba de 30 pies que se encuentra a 350 pies de distancia de home entonces encontramos todos estos vectores como los elementos de la fórmula la sustituimos y ahora llegamos a esto esta fórmula nos da la posición de la pelota en cualquier instante del tiempo esta, bueno, esta parte con respecto a i que es lo que tiene que ver con el sentido en x bueno, vemos que la única componente en x pues es la de la velocidad y esta es la de 120 coseno de 30 grados de ahí sale este 60 por raíz de 3 por el tiempo es una velocidad, es una función lineal aquí no hay más fuerzas no hay aceleración y desaceleración y nada por lo que pues solo depende del tiempo transcurrido el valor que va a tomar esta sección con respecto a los variables en j en esta parte vertical bueno, tenemos este se parece mucho a esta fórmula que es la que usamos inicialmente este 4 es la posición inicial está a 4 pies de altura entonces tiene este valor en la vertical 60t viene de la componente vertical de la velocidad que es 120 por seno de 30 grados y este menos 16t cuadrada viene de la componente de la aceleración de la gravedad que va hacia abajo y es aceleración por el tiempo cuadrado entre 2 y por eso sale este valor entonces, bueno ya podemos darle valores al tiempo y conocer la posición en x y en y de la pelota bueno, entonces supongamos o bueno, lo que queremos saber es qué altura tiene o qué posición x y y tiene esta pelota una vez que se ha desplazado 350 pies horizontalmente bueno, cuánto tiempo le toma a la pelota recorrer esta distancia y esto nos lo da este término de la ecuación si esto lo igualamos a 350 pies tenemos 60 por raíz de 3 por el tiempo igual a 350 disculpen si hablo chistoso es que estoy un poco enferma y tengo la nariz congestionada si despejamos T va a ser 350 entre 60 por raíz de 3 yo ya hice estos cálculos los invito a que ustedes lo hagan también con la calculadora y el resultado aquí es de transcurrir 3.37 segundos desde el momento en el que se golpeó la pelota pasaron 3.37 segundos para recorrer 350 pies y ahora con este tiempo queremos saber pues cuál es la altura que tiene la pelota entonces vamos a sustituir este tiempo en esta parte de la fórmula así que usamos 4 más 60 por 3.37 menos 16 por 3.37 al cuadrado esto es igual a 4 más 202.2 menos 181.7 y todo esto va a ser igual a 14.5 de nuevo los invito a que ustedes hagan los cálculos para que vean que estos valores son los correctos así que bueno tiene una altura de 14.5 pies y vemos que nuestra barra es de 30 pies entonces pues no no alcanza a superarla nuestro vector posición al tiempo 3.37 segundos es igual a 350 en i más 14.5 en j entonces pues bueno no pues lo que va a hacer es que no no va a superar esta barra va a rebotar aquí y va a caer una cosa interesante y que bueno al menos espero no haberlos confundido mucho en este video y espero que ustedes hayan notado la facilidad de usar la notación vectorial para resolver este tipo de problemas realmente lo único fue pues hacer sumas y esas operaciones aritméticas muy sencillas para poder resolver esto y algo que no habíamos hecho en ninguno de los videos anteriores es tener una fórmula que nos diera la posición del proyectil en cualquier momento en el tiempo incluso ustedes pueden tomar esta fórmula meterla en un programa de computadora y hacer que la computadora pueda graficar toda la trayectoria de la pelota durante un rango de tiempo lo cual pues me parece bastante interesante y bastante útil nos vemos en el siguiente video que nos vemos